Tiene 20 minutos. Muy buenos días, señorita Lisset. ¿Cómo está? ¿Y usted a ti? Mucho gusto, abogado Martín Cobreño. Ya, no necesito nada. Gracias. Espere, escúchame primero. A ver, lo escucho. Hay alguien que está muy interesado en esa calle aquí. ¿Quién? Fernando Carvajal, uno de los hombres más importantes de la ciudad. ¿Y como por qué? Porque quiere que a cambio se realice un trabajo para él. ¿Qué trabajo? Resulta que el padre es el novio. Es quien piensa en nuestra preparación, hermano. No entiendo. Ambos quieren adueñarse de la nena presta. Mmm, ya. Ustedes quieren que solo trabaje sucio para que no sospechen de él, ¿no? Mmm. ¿Siempre es así de este caso? A veces. Y parece muy interesante. Respóndame, Ana. ¿No le parece que usted está en un cielo oculto a los actos de tiempo en una casa? La verdad es para que no está mal. ¿Sabes? Está muy despuesosa para salir mucho de él. Mi familia también tiene para el salón de mi casa. Díganos que quiere también. ¿Motivos? Ya le dije, guardia. Es un motivo para usted y no para mí. ¿Sabes qué, abogado? Yo maté a mi novio porque tenía un motivo. Y si usted no viene aquí con el motivo, no te haré. Voy a estar aquí. ¡Guardia! Tiene 20 minutos. Buenos días, señor Carissa. ¿Cómo le va? ¿Y usted quién es? Mucho gusto. Abogado Martín Javier. Bueno, ya. Gracias. Mucho gusto. Espérate. Espérate. Estoy bien. Yo escucho. Hay alguien que quiere sacarle aquí. ¿Ah, sí? ¿Y quién? El señor Fernández Carvara, uno de los hombres más importantes de la ciudad. ¿Y por qué? El señor Fernández Carvara. El señor Fernández Carvara. ¿Qué? El señor Fernández Carvara. El señor Fernández Carvara. Quieren organizarse de la misma empresa. Ya vea. Y supongo que ellos quieren que yo hagan un trabajo sucio. Así que no tendría nada que ver, ¿no? Siempre es así de plásticas. A veces. Y por eso mismo no me interesa. ¿No cree usted que está muy joven para pasar toda una vida cerrada? Pues, hasta ahora el tiempo aquí no se me ha hecho desagradable, ¿sabes? Estamos dispuestos a pagarme la buena su madre. Mi familia tiene mucho dinero. Así que no me interesa. ¿Qué desea? Quiero un motivo. Ya le vi el motivo. Ese es un motivo para ustedes. Y no es un motivo para mí. Mira, abogada. Yo maté a mi nombre porque tenía una razón para hacerlo. Justo quiero que haga el trabajo con un buen motivo para que yo haga. Hasta entonces, tenga que listarlo. ¡Guardia! ¡Guardia! Tiene 20 minutos. ¡Guardia! 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 Pero... ¿y ustedes? Mucho gusto. Abogadón de Pinto Reino. No, no, no. No necesito volver a la noche. Espérenme. Escúchame, mi frente. Escúchame. Hay alguien que está muy interesado en sacar a la noche. ¿Sí? ¿Quién? Fernando Capadro. Uno de los sublimos más importantes nacionales. ¿Y por qué? Porque quiere viajar a un salario de su trabajo para él. ¿Qué trabajo? Resulta que el padre, su novio, siempre es un salario para su mamá. No lo estoy entendiendo. Vamos a ir a bañar de la niña presa. La niña presa. ¿Ustedes saben que yo hago el trabajo suyo? Para que nadie sospeche de él, ¿no? Siempre es así que no es de casa. A veces. Y por eso es que no me interesa. Respóndame, Ana. ¿No le parece que usted está demasiado duro para pasar toda su vida encerrada? La realidad es que... ¿Le pueden sacar a esta cosa? Estamos dispuestos a pagarle muchísimo dinero. Díganme, ya tiene mucho duro, así que no me interesa. Díganme si quiere, Ana. ¿Mantivos? Ya le dije, ¿cuál es? Esos son motivos para ustedes, no para mí. Mira, abogado. Marte a mí no lo es porque tenía razón eso. Así que si ustedes quieren que yo haga trabajo, vengan acá con un buen motivo. Que puedan ser felicitado. ¡Guardia! Tienen 20 minutos. Muy buenos días, Martita Lisette. ¿Cómo le van? ¿Ustedes? Mucho gusto. Abogado Martín Mauricio. Ya me interesa un abogado. Gracias. Espérenme. Escuchenlo primero. ¿Está bien? Lo escucho. Hay alguien que está muy interesado en sacar de aquí. ¿Ah, sí? ¿Quién? Fernando Carvajal. Uno de los hombres más importantes de la ciudad. ¿Y por qué? Porque él quiere que acá no se realice un trabajo para él. ¿Qué trabajo? Resulta que el padre de su hijo siempre hace unos datos de preparación para él. ¿Entiendes? Ambos quieren adornarse de la misma persona. Ya veo que quieren que yo haga un trabajo sucio para que nadie sospeche de él, ¿no? Siempre lo hacía por su casa. A veces. Y por lo mismo no me interesa. Respóndanme, hermano. ¿No le parece que usted está demasiado joven para pasar toda su viaje encerrado? La experiencia no se me ha hecho malo, ¿sabes? Estamos dispuestos a pagarle muchísimo dinero. Mi familia tiene muchísimo dinero, así que no me interesa. Díganos que quiere acá, ¿sabes? ¿Motivos? 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 Esto es para ustedes, no para mí. Mire, abogado, yo manté a mi abogado que tenía una razón para hacerlo. Regrese aquí con un motivo para mí y lo volvaremos. ¡Gracias! 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 ¿Cómo le va? ¿Ustedes? Mucho gusto. Abogado, Martín. ¿Muré? ¿Ya lo veo? No necesito un abogado. Muchas gracias. Espera. Escúcheme. Está bien. Lo escucho. Hay alguien que la quiere sacar de aquí. ¿Ah, sí? ¿Quién? El señor Fernando Garbá, uno de los fuentes más importantes de la ciudad. ¿Y por qué? A cambio quiere que usted haga un trabajo para él. ¿Qué trabajo? Digamos que el padre de su ex novio le causa mucha molestia al señor. No quiere. No quiere. Quiere nada de ya, se da la misma empresa. Ya lo veo. Así que quieren que yo hable del trabajo para que nadie se escuche de él. Siempre es así que lo escuchas. No es así que lo hable del trabajo para que nadie se escuche de él. Ahora tenemos un buen núcleo. Queremos utilizarlo. Guardia. Vamos. Chau. Chau. Ah. Gracias.